Soy Juanito, vivo acá en Jujuy, tengo 5 años. Ayer fui a Tuyo y la próxima vez cuando yo salí me hice un beso en la mano. Tengo que ir a un teclado como el tuyo para mi cumpleaños porque el mío es de madera. Bueno, y entonces te quiero conocer por favor, te voy a cantar una canción. Hola, ¿luces? Hola, ¿dónde están? Yo Pablo, aterra, perro, come acá y te rompí el agato.